Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a enseñar a hacer un buen sándwich mixto. Bueno, para elaboración de un buen sándwich mixto vamos a necesitar mantequilla, podríamos sustituirlo por aceite en algún caso, pero es mucho mejor con mantequilla, el sabor es totalmente diferente, jamón cocido, queso y pan de molde. Nosotros hemos optado por un pan que prescinde de la corteza y simplemente tenemos el blanco. El queso es un queso tipo gouda, podríamos utilizar un cheddar, cualquier queso de pasta blanda que luego al someter al calor derrita con facilidad. Y el jamón york es un jamón cocido normal. Proceso muy sencillo. Simplemente tenemos aquí la mantequilla empumada y vamos a untar la trancha del pan de molde. Esta mantequilla no hay que poner en exceso, pero siempre ponerla a lo largo de toda la superficie porque es la que va a hacer que nos quede el dorado de manera uniforme. La mantequilla la tenemos empumada para que nos facilite su fácil untado. Una vez tenemos todos los panes con uno de sus lados, con la mantequilla, simplemente vamos a pasar a la plancha, si tenéis una sartén, pues en una sartén. Y es importante que no le pongamos un fuego excesivamente fuerte, de lo contrario lo que pasaría sería que se nos quemaría la grasa que hemos puesto, la mantequilla, cogería un dorado muy grande y tanto el queso como el jamón no nos quedaría fundido y caliente. Entonces un fuego despacio. Nosotros vamos a hacer doble de queso por una de jamón. Ponemos aquí el queso. Sobre este queso una de jamón. Y ahora la otra de queso. Y tapamos con la parte de la mantequilla por arriba. Una vez dore la parte de abajo, voltearemos y doraremos la otra parte. Bueno, yo creo que ya pueden estar, hay que estar al tanto, siempre es mejor adelantarse y si no está lo suficientemente dorado, pues siempre tendremos tiempo de dorarlo más. Vamos a ver. Está perfecto. Es interesante en el sándwich mixto no someterlo a un calor excesivo porque de lo contrario el queso no va a fundir. Entonces no sería un resultado demasiado apetitoso. Y ahora, sencillamente, lo mismo que hemos hecho con este helado que está ya dorado. Lo vamos a dejar aquí que poco a poco la mantequilla vaya dorando todo el pan. Bueno, pues ya lo tendríamos hecho. Vamos a sacar. ¿Veis? Cuadramos. El dorado es un dorado homogéneo por ambos lados. Es muy importante a la hora de hacer un sándwich que este dorado, como decimos, sea homogéneo. Bueno, vamos a partir ahora los sándwiches. Esto lo tenemos ya apagado. Y esto es muy sencillo. Simplemente es importante que demos un golpe seco o hagamos una presión seca para no desbaratar el sándwich. Nos vamos a la esquina y de ella buscamos la otra y simplemente guillotinamos. Y tendríamos nuestro sándwich eso. No sé si podéis ver a cámara que el queso ha quedado totalmente fundido. Y este es el sándwich. Verdadero. Y bueno, estos serían nuestros sándwiches mixtos.